Tenemos que dar un dólar para poder cruzar a Vietnam y salir de Cambodia. Un dólar. Eso es lo que cuesta cruzar la frontera entre Cambodia y Vietnam. Una frontera que está llena de soldados, pero es bastante tranquila. Y cruzamos caminando. Cuando pasemos la siguiente pluma, ahí ya estaremos en Vietnam. Así fue como nos recibió uno de los seis países comunistas que existen en este planeta. Vietnam. Llegamos a Vietnam. Ya cruzamos la frontera y vamos a comer cosas típicas de Vietnam. Como el Burger King. En realidad no había Burger King, pero después de tanto arroz decidimos comer unas pizzas. ¿Cuánto costará una pizza? La chica te cuesta 49 mil y la grande 79 mil. La moneda en Vietnam es el donk. Un dólar equivale a 20 mil donks. Uno se siente millonario en este país. No entendemos nada de los dólares. Pero lo logramos. Adiós. Estamos llegando a la casa de los locales. Muy locales, porque creo que no hay ni siquiera luz. Pero hay wifi. Pero hay wifi, que es lo importante. Vamos a dormir esta noche en la casa de una familia que nos van a presentar ahorita. Como parte de este tour conocimos la casa y forma de vida de una familia vietnamita. Ahí pasamos la primera noche y nos invitaron a cenar comida típica de este país. Todo estaba riquísimo y nos trataron excelente. La verdad fue una gran experiencia. Harina de arroz, agua, cebollas dulces y azafrán. Es lo que nos dieron de comer. La mega se rompió. Está muy buena. Sabe muy bueno. ¿Cómo va? Es que nunca agarré bien el óptil. Es que es muy bueno. Es que nunca agarré bien el óptil. Es que es muy bueno. Ok. Qué buena está. Sandía. Sandía rica. Muy rica, chan. El día de hoy vinimos a los túneles de la guerra de Vietnam. Son túneles en donde vivieron los soldados durante 20 años que duró la guerra. Ahí vivieron. Ahí tenían escuelas, tenían cocinas, tenían salas. Y al mismo tiempo se protegían de todo lo que sucedía al ras del piso. De todos los soldados americanos. Nos llevaron a conocer los túneles de Kuchi. Aquí vivieron 20 mil familias durante 20 años bajo tierra. 20 años que duró esta estúpida guerra que solo acabó con 60 mil soldados estadounidenses y 5 millones de vietnamitas. El conflicto, el comunismo. Estados Unidos no quería que Vietnam fuera otro país comunista y comenzaron esta guerra para impedir que esto sucediera. Estas eran las trampas que ponían. Caían muchos soldados gringos en este tipo de trampas hechas con bambú. Hasta 1995 firmaron un acuerdo de paz. Aunque esta guerra se sigue reflejando en las calles de este país. Es muy común ver a gente sin brazos o piernas por culpa de minas que seguían estando activas después del conflicto. Esta guerra provocó un retraso social de casi 100 años para Vietnam en comparación a otros países del mundo. Por aquí era por donde corrían las... familias y se escondían de los soldados. Sí está muy pesado. Llegó un momento que sí me sentí un poquito estresado. Vamos a acostumbrarte a vivir así. Así vivieron durante 20 años. Estamos a punto de disparar una M16 en Vietnam. Aquí también encontramos un campo de tiro en donde puedes pagar por algunas balas y después dispararlas. Me quité tantito los audífonos y se te queda el zumbido. Se te queda el zumbido de la bala. Él es Ho Chi Minh, el héroe de la independencia de Vietnam. El pueblo vietnamita lo quiere y respeta de una forma indescriptible. Por eso esta ciudad recibe su mismo nombre. Él es Ho Chi Minh. Adiós. Está bien padre tu ciudad. Y hemos llegado. Arribamos a nuestro hotel en Ho Chi Minh City. Golden Rose Hotel. La ciudad de Ho Chi Minh es como cualquier ciudad. Edificios, restaurantes y muchas, pero muchísimas motos. Se me imagina mucho como el DF, como si esta parte fuera reforma. Solo que a diferencia de México y creo que de todo el mundo, en Vietnam no existe el orden vial. Aquí es el caos total. No hay semáforos. Todos cruzan como pueden. Ay cabrón. Todos, como Dios les da a entender, hasta en sentido contrario. Ay cabrón. ¿Qué es el nombre de esto? ¿Y? ¿Y? Ah, se llaman Y. No señor, así no se ve nada antojable, pero rifado. Estamos yendo hacia un Sky Bar. Para despedirnos de esta ciudad, la última noche fuimos a un Sky Bar. Es en el piso 26 y se llama Saigon. Es un poco caro, pero vale muchísimo la pena. Definitivamente es uno de los mejores lugares en los que he enfistado. Estamos llegando a la estación de trenes de aquí de Ho Chi Minh. Tom, ¿a dónde vamos? Nos llamamos a Nantien, una playa bonita. Una playa bonita. Vamos hacia una playa muy bonita que dice Tom. Vamos a hacer happy hour. Happy hour. Happy hour. Una cervecita, por favor. ¿Una cervecita? Una cervecita. Un tower. Un tower. Nos fuimos en un tren nocturno hacia nuestro siguiente destino. La verdad nunca había pasado la noche en un tren y aunque no es lo más cómodo del mundo, la experiencia estuvo bastante divertida. En el siguiente capítulo conoceremos la playa de Nha Trang, una playa vietnamita increíble y bastante fiestera. Todo esto gracias al Tour Viajero Joven Asian Experience.